Capi, a la banca por favor ¿Qué le pasa a este loco? No sabe que está cometiendo un grave error al dejar uno de sus mejores jugadores en la banca ¿O tú qué opinas? Oye bro, tranquilo, o sea si eres un buen jugador ¿Pero no te has dado cuenta de tus actitudes? ¿Actitudes? El fútbol no lleva actitudes ni nada de eso Oye, el DT sabe lo que hace y por eso te dejó aquí a la banca Por lo que puedo observar son algunas razones En primera, llegas tarde y ni calientas En segunda, ve, llegas desvelado Y en tercera, eres bien pelonero, ve como le dijiste al DT Ay, 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 ni hables que me da más sueño Unos momentos después ¡Vecino, ven, que vas a entrar! ¡Claro profe! Oye amigo, amigo, amigo ¿Puedes seguirme diciendo esas cosas para mejorar mi comportamiento y ser mejor futbolista? Sin problema, pero pon atención, eh No te vayas a quedar dormido ¿Qué pasa, cracks? Hoy van a salir renovados teniendo un rendimiento óptimo para ser unos excelentes futbolistas ¡Capi! ¡Ya empezó el tutorial! ¡Ah, sí, sí! ¡Perdón, bro! ¡Vecino! ¿Dónde estás? ¡Oh, ya! ¡Estás dedicando un tutorial! ¡Viene ahí, hijo! Recuerda que no solo porque tengas un excelente tiro, pase o regate Significa que seas un buen jugador Tienes que tener hábitos los cuales vamos a tocar fondo Para que así los puedas aplicar ahora mismo en tus partidos Así que chicos, vamos a darle duro con el tutorial de hoy Número 1 Calentamiento Todos sabemos que lo correcto antes de un partido es calentar Pero a mi parecer, más allá de solo calentar Lo que más ayuda es hacer las cosas que vas a hacer dentro del partido Si tú eres un futbolista que regatea mucho, asegúrate de regatear en el calentamiento Si eres un jugador que hace muchos tiros, prepárate con tu portero y hazle unos cuantos tiros Si eres un futbolista que reparte mucho el balón, practica los pases largos Con esto no se está diciendo que no se deba trotar, estirar o hacer ejercicio de calentamiento Más bien, hay que reforzar tu técnica para que puedas entrar al juego más pro que nunca Número 2 Estar constantemente en movimiento Los mejores jugadores quieren el balón, pero no lo van a conseguir si están totalmente parados Hey bro, estoy solo, pásamela Es que no te mueves, solo te quedas ahí parado Por eso es necesario adquirir el hábito de moverte de un lado a otro No siempre tienes que correr a toda velocidad Pero si quieres estar cambiando continuamente y moviéndote a posiciones que apoyen a tus compañeros de equipo Obtendrás mucho más el balón y serás un jugador valioso para tu equipo Cuando estás conduciendo el balón por el campo y ves que hay un rival, un defensor cerca o al lado de ti Siempre es buena idea mantener el brazo afuera De esa manera puedes estirarlo cuando un defensor comienza a acercarse Y una vez que sabes que el defensor está justo ahí, puedes girar Pasar el balón O acelerar para tratar de escapar Haz lo que creas conveniente para la situación en la que estés La clave de esto es que sientas que el defensor vea que sabes meter el brazo Y así piense que no le darás el balón tan fácil como él cree Número 4 Dormir Esto es bastante simple Si quieres jugar excelente Debes dormir bien una noche anterior antes del partido Y mejor aún, varias noches antes del juego para que no te suceda esto Ay, güey, tenía que hacer un cambio que no quería Vecín Este güey se quedó toda la noche jugando Free Fire ¡Vecino, vecino! No te daré un número exacto de las horas que debes de dormir porque depende de la persona Pero lo que sí puedo decirte es que cuando tienes mucho sueño, todo se vuelve más difícil Si te tomas el fútbol en serio, debes asegurarte de estar bien descansado para el día del juego Número 5 Levantar la cabeza después de regatear Cuando estás en medio de una jugada, por lo general miras el regate que estás haciendo y las piernas del defensor Esto es bastante normal Está bien mirar abajo por uno o dos segundos Pero después de eso debes adquirir el hábito de levantar la cabeza de inmediato y mirar el resto del campo Por lo regular, la opción correcta no es seguir regateando Sino encontrar al jugador abierto para que tenga el espacio suficiente de crear una oportunidad de gol Número 6 Ignorar a los bravucones En los juegos, a veces los rivales te dicen cosas que te molestan ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Guácala! ¡Ponte desodorante! ¡Eres malo! ¡Seguro te apellidas como mi capitán Macuayer! Lo que debes recordar es que solo te lo dicen para molestarte para que juegues peor O para hacerte enojar, cáigas en los insultos y el árbitro te pueda sacar la tarjeta amarilla o roja ¡Esto es fútbol! ¡No estamos jugando Barbies! ¿A qué le dijiste niña, eh? ¿A qué le dijiste niña? ¡Ey, jugador! ¡No puedes estar agrediendo a tu rival! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Se le empezó! ¡Se le empezó, árbitro! Así que lo que tienes que hacer es ignorarlos ¿Sus palabras no tienen sentido? Lo que ellos quieren es que reacciones con enojo Mejor te recomiendo que tú le devuelvas ese enojo a ellos venciéndolos en el fútbol ¡Ya retira a ti! ¡Eres muy malo! Número 7 Mira a tu alrededor Si observas a los mejores jugadores del mundo En especial a los centrocampistas Notarás que tienen la costumbre de mirar constantemente alrededor del campo Esto les da una imagen clara de prácticamente todo ¿Dónde están los defensas contrarios? ¡No traes, chavo! ¡No traes! ¿Dónde están sus compañeros de equipo? ¡Venga, vecino! ¡Avanza! ¡Estás solo! ¡Vamos, bro! ¡Déjalo, marca! ¡Venga! Y les ayuda a tomar mejores decisiones cuando les llega el balón Así que si también quieres adquirir este hábito Tienes que obligarte a mirar constantemente a tu alrededor Créeme que con el tiempo esto se te volverá costumbre Y lo harás tan natural Que simplemente todo tu equipo te buscará para darte el balón Porque ellos saben que tú tienes la mejor visión en el terreno de juego Y bueno, cracks Esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden que el fútbol no solo es talento Sino inteligencia para poder llevar estos hábitos a la perfección Síguenos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido muy sabroso Que no queremos que te lo pierdas Soy tu amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye!